El Escapulario de la Virgen del Carmen El Escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón. El Escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado, según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se dignifica efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la iglesia. A finales del siglo XII y principios del siglo XIII, nacía en el Monte Carmelo de Palestina la Orden de los Carmelitas. Pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente. En Europa tampoco fueron muy bien recibidos por todos. Por ello, el Superior General de la Orden, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen con esta oración. Frol del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda, oh madre tierna, intacta de hombre, a los Carmelitas, proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. En 1251, la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a San Simón Stock, general de los Carmelitas, con el escapulario de la orden en sus manos, y le dijo, Tú y todos los Carmelitas, tendréis el privilegio que quien muera con él, no padecerá el fuego eterno, es decir, quien muera con él, se salvará. Este relato lo encontramos ya en un santoral de fines del siglo XIV, que sin duda lo toma de códices más antiguos. En el mismo siglo XIII, Guillermo de Sandwich menciona su crónica, la aparición de la Virgen a Simón Stock, prometiéndole la ayuda del Papa. La promesa del escapulario es de tal trascendencia que precisamente por ello suscitó fuerte oposición. ¿Y qué significa el escapulario? Al vestir el escapulario y durante toda la vida, muy importante que sepamos apreciar su profundo y rico significado como pertenencia a una orden, a la del Carmen, con obligación de vivir según su rica espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida, su obrar, obrar como ella. María obró según sus palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El escapulario del Carmen es un memorial de todas las virtudes de María, así lo recordaba a todos religiosos, terciarios, cofrades, que forman por un especial vínculo de amor una misma familia de la Santísima Madre. Reconozcan en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad. Vean en la forma sencilla de su hechura un compendio de modestia y candor. Vean sobre todo en esta librea que visten ida y noche, significada con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan el auxilio divino. Reconozcan por fin en ella su consagración al Sacratísimo Corazón de la Virgen Inmaculada, reciente a quien nos encomendamos siempre. Cada escapulario tiene sus privilegios o gracias particulares, pero todos pueden sustituirse por la medalla escapulario. Sería falta de fe en la autoridad suprema del vicario de Cristo que confiere a esta medalla tal privilegio. Creer que vale menos para ganar las promesas lleva la medalla que los trozos de paño, aunque en determinados casos, por otras razones externas de mayor visibilidad, puede ser preferible el escapulario de paño. La medalla escapulario debe tener por una parte la imagen de Jesús con el corazón y por la otra una imagen de la Virgen bajo cualquier advocación, lo mismo que los escapularios ha de estar bendecida por un sacerdote. Valor de la promesa del escapulario Es doctrina católica repetida por el concilio Vaticano II, abro comillas, el conjunto de los fieles, porque tiene la unción del Espíritu Santo, no puede equivocarse cuando cree, y esta peculiar propiedad suya la manifiesta por el sentido sobrenatural de fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los mismos fieles, presta su contentimiento universal en lo referente a la fe y costumbres. Con este sentido de fe y bajo la guía del sagrado magisterio, se adhiere infaliblemente a ella con septero juicio, la penetra más profundamente y la aplica más plenamente a la vida. Esta precisa y espléndida formulación conciliar no puede ser más explícita, y es que la misma prerrogativa de infabilidad concedida por Jesús a su vicario mediante la asistencia del Espíritu Santo, tiene precisamente como finalidad que el conjunto del pueblo de Dios, su iglesia y cuerpo místico, no se equivoque, por ejemplo, con una devoción aceptada por todos. En consecuencia, si la promesa del escapulario, aplicada a todos los fieles, proceda de la visión de San Simón Stock, o de donde sea, no fuese verdadera, el Espíritu Santo no hubiera permitido que la iglesia, el conjunto del pueblo de Dios, la tuviese por cierta. Para muchos la prueba es irrefutable, ni para ello es necesaria una definición del Magisterio Supremo, aunque sí hubo controversias, fueron dirimidas por la Santa Sede. Privilegio sabatino El escapulario del Carmen, además de la promesa de salvación para quienes mueran con él, lleva también consigo el llamado privilegio sabatino. Según la tradición, a la muerte de Clemente V en 1314, en el conclave que duró dos años y tres meses, la Santísima Virgen se apareció al Cardenal Jaime Dueza, muy depoto de ella, y le anunció que sería Papa con el nombre de Juan XXII, Y añadió, quiero que anuncies a los carmelitas y a sus cofrades, los que lleven puesto el escapulario, guarden castidad, conforme con su estado, y recen el oficio divino, o los que no sepan leer, se abstengan de comer carne los miércoles y los sábados. Si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente el sábado siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. Se ha escrito mucho sobre la bula sabatina, que en ese sentido publicó Juan XXII, pero no hay suficientes pruebas documentales de ella. Sin embargo, en el siglo XV es muy citada, por ejemplo, por el pseudo-papa Alejandro V, elegido por el concilio de Pisa después de haber este destituido a Gregorio XII y Benedicto XIII, para acabar con el sisma. Pero es claro que uno de ellos debía de ser legítimo, y un concilio no puede destituirle. Sin embargo, algunos como San Roberto Belarmino consideran a Alejandro V, papa verdadero, y el próximo Alejandro se tituló VI. Aunque su bula del 7 de julio de 1409, confirmando el escapulario no tenga valor magisterial, es interesante su testimonio de que conocía la de Juan XXII. Esta también fue citada por Sisto IV, Clemente VII y San Pío V, quienes además citan y confirman la de Alejandro V. En la cita de la bula sabatina, por los diversos autores se encuentran diversas lecturas de ella, lo que prueba que no dependen de un solo documento inmediato. Por ejemplo, algunos en vez de ser sábado, cuando la Virgen socorre a los cofrades del purgatorio, leen súbito, cuanto antes, lo que parece una errata de transcripción, aunque así ha pasado a la liturgia y a las encíclicas de Pío XII. El privilegio sabatino fue muy impugnado, no histórica, sino teológicamente, llegando el inquisidor general de Portugal en 1609 a prohibir a los carmelitas el predicarlo. Estos apelaron al romano pontífice, quien confió la causa al santo oficio, y por fin en 1613 dio un decreto renovado literalmente por Inocencio XI, San Pío X, San Pío XI. En él se estableció, se permite a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede creer. Pío XII, en su citada cartamagna del escapulario del Carmelo, en 1950 enseña, a la verdad no dejará a la piadosísima madre que sus hijos que expían sus culpas en el purgatorio no consigan cuanto ante la vida eterna por su intervención delante de Dios en conformidad con el privilegio sabatino. En resumen, el privilegio sabatino consiste en que la Santísima Virgen sacará del purgatorio cuanto antes, especialmente el sábado después de su muerte, a quienes hayan muerto con el escapulario y durante su vida hayan guardado castidad según su estado y rezado todos los días el santo oficio. Este se puede sustituir por la liturgia a las horas o por la abstinencia de comer carne los miércoles y sábados, o un sacerdote con facultad para ello lo puede conmutar, por otra obra piadosa, por ejemplo con el rezo del santo rosario. Si uno peca contra la castidad o deja un día de hacer la obra prescrita, podrá recuperar el privilegio al confesarse y cumplir la penitencia de manera semejante a como se recuperan los méritos perdidos por el pecado mortal, lo cual parece casi excesiva generosidad de Dios, pero es doctrina católica. La certeza de este privilegio, más que histórica, como decíamos, del escapulario, está fundada en la potestad de la iglesia que así lo propone y recomienda. Sería temerario y ofensivo para la iglesia, cuya cabeza es Cristo y su alma vivificante el Espíritu Santo, creer que comete una equivocación secular y universal en algo que pertenece a la doctrina y vida cristiana. En 1950 recordaba Pío XII, ciertamente la piadosa madre, no dejará de hacer que los hijos que espían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido con estas palabras. Yo, su madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte y a cuantos religiosos, terciarios y cofrades hallaré en el purgatorio, los libraré y los llevaré al monte santo de vida eterna. Protección maternal Por su profundo simbolismo mariano, por los grandes privilegios y por el gran amor y privilegiada asistencia que ha manifestado a través de los siglos la Santísima Virgen del Carmen, a quienes visten devotamente su escapulario, es lo que tan prodigiosamente se ha extendido por doquier esta piadosa devoción de vestir su escapulario. Sobre todo por su rico simbolismo, ser hijo de María, ver en él todas las virtudes de María, ser símbolo de nuestra consagración filial a la madre amable, por morir en gracia de Dios. ¿Quién lo vista piadosamente? Porque saldrá del purgatorio cuanto antes quien muera devotamente con él por llegar su protección a todos los momentos de la vida, a la muerte y aún más allá. En la vida protejo, en la muerte ayudo, después de la muerte salvo, con sus credenciales. Por los innumerables prodigios que ha obrado, por las relaciones con sus apariciones más recientes en Lourdes y Fátima, por las muchas indulgencias que disfrutan quienes visten este escapulario. Indulgencias. He aquí las indulgencias plenarias y parciales para los que visten el escapulario. Indulgencia plenaria. El día que se viste el escapulario y el que es inscrito en la tercera orden o cofradía. En las siguientes fiestas. Virgen del Carmen, 16 de julio. San Simón Estó, 16 de mayo. San Elías Profeta, 20 de julio. Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre. Santa Teresa del Niño Jesús, 1 de octubre. San Juan de la Cruz, 14 de diciembre. Todos los santos carmelitas, 14 de noviembre. La indulgencia plenaria en el día del Carmen, o sea, el 16 de julio, o en fecha que exactamente se celebre, tiene concebida una indulgencia plenaria. Ahora veamos la indulgencia parcial. Se gana indulgencia parcial por usar piadosamente el santo escapulario. Se puede ganar no solo por besarlo, sino por cualquier otro acto de afecto y devoción. Y solo al escapulario, también a la medalla escapulario. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.